Hola, bienvenidos a un nuevo programa de consejos para la familia, como cada lunes a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, te invitamos para que estés junto a nosotros. Y tú ya sabes, puedes comunicarte con nosotros a través del Facebook, como dice allí en pantalla, en nuestras voces en el desierto, también por intermedio de YouTube, bajo el mismo nombre. Y recuerda cuando estés allí, dale like, me gusta y compartir para que otros también puedan ser beneficiados con los programas que aquí emitimos. Otro medio que tienes es a través de WhatsApp al más 1-801-499-1334 y también por nuestro correo electrónico que es nvdesierto.com. Así que sin más, vamos al programa de hoy. El diálogo y la familia es con el diálogo asertivo y amoroso que lograremos acercarnos y unir a nuestra familia. Es este el que nos permitirá descubrirnos, amarnos y respetarnos, encontrando juntos un camino común. El diálogo entre padres e hijos es de corazón, debería de ser y necesita ser de corazón a corazón. Los padres son los primeros y únicos, escucha bien, y únicos responsables de las relaciones y la comunicación que se dé dentro de nuestra familia. Y son los padres los que les enseñan a dialogar a los hijos a través del ejemplo que se les da día a día. Las acciones enseñan más que las palabras, recuerda eso, las acciones enseñan más que las palabras. Y dentro de la familia encontraremos una serie de obstáculos que impiden el diálogo, que los alejan, como por ejemplo la tecnología, y tú ya lo sabes, las actividades profesionales y sociales, que dejan poco tiempo. Y también está el miedo a darse a conocer tal cual eres, como el desánimo que se siente al ver que las cosas no funcionan, sobre todo a los hijos adolescentes. Y es importante que cada uno haga un análisis profundo buscando encontrar qué es lo que obstaculiza en tu hogar. Generalmente el diálogo, hay algo que siempre, hay alguna barrera delante que obstaculiza ese diálogo. Y una vez que lo identifiques, hay que trabajar juntos, escuchaste bien, juntos para evitarlo o resolverlo. Y para que exista diálogo entre padre e hijo, es necesario que la iniciativa sea de los padres, estando siempre abiertos y disponibles para ellos. Contándoles de ustedes, contándoles de ustedes y de su vida. Solo habrá diálogos si se acercan a ellos, hablándoles de ustedes y mostrándoles interés en ellos también. Estar siempre dispuestos, esto es muy importante, estar siempre dispuestos a escucharlos, y esa es la mejor forma de demostrarles vuestro interés y vuestro amor. Y cuando los hijos no los admiran o respetan, no tienen el deseo de contarles sus cosas tampoco. Ellos se cierran cada vez más. Y es importante ser modelos para sus hijos. Realmente lo que tú hagas, tus hijos lo van a hacer también. Y nunca exijas más de lo que ofrecen, porque esto genera fastidio, rabia, molestia. Y un gran diálogo solo se da entre personas que se respetan y se admiran. Y el diálogo es asertivo y eficaz cuando cuidamos las siguientes características que vamos a ver hoy. Por ejemplo, una de las características oportuno, eso significa esperar el mejor momento y cuidar el modo con lo cual nos comunicamos. Un segundo aspecto es respetuoso, tratar con dignidad y no ofender. Un tercer aspecto sería sereno, confiar que todo va a estar bien y no dramatizar. Otro aspecto es concéntrico, entrar al tema poco a poco para no violentar, para no caer muy duro. Otro aspecto, el provocador, buscar que reflexiones sobre su conducta y también sobre las consecuencias. Otro aspecto más, alternado. Escucha bien, tiempo para hablar y tiempo para escuchar. Otro aspecto es el valiente, ser firme pero comprensivo. Otro aspecto, franco, hablar siempre con la verdad y sin máscaras. Otro sería cálido, demostrar cariño y afecto. Y al mejorar nuestro diálogo, además de acercarnos, los preparamos para el futuro. Así que recuerda eso, esos puntos son los más importantes que necesitas recordar. Ser oportuno, respetuoso, sereno, concéntrico. No seas provocador. Recuerda ser alternado, tiempo para hablar y tiempo para escuchar. Sé valiente, sé firme pero comprensivo y franco. Hablar siempre con la verdad y sin máscaras. Recuerda ser cálido también. Y todo esto te va a llevar a mejorar ese diálogo. Y además, acercarte más a tus hijos. Y otra cosa muy importante, lo estás preparando para el futuro. Tú sabes que en cada programa me gusta compartir un texto de la palabra de Dios. Y este lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 4 y en el versículo 6. Allí nos dice, Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Escuchaste bien? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Sé dulce, sé amable, sé comprensivo. Comunícate con tu hijo. Comunícate con ellos de una forma amable. Y escucha. Que ellos siempre quieren escucharte. Dales la oportunidad. Y busca el tiempo y el lugar adecuado y que no haya interferencias. Y terminamos este programa con una oración, como lo hacemos siempre. Vamos a orar. Bendito Padre que está en el cielo, gracias le damos por estar junto a nosotros. Gracias porque usted nos está ayudando a poder tener cada día una familia mejor. Y pedimos Padre que usted bendiga a cada familia en el mundo. Y que siempre el diálogo, la comprensión, esa comunicación siempre exista. En su precioso nombre. Amén y Amén. Y a ti te digo gracias por haber estado junto a nosotros. Y te espero el próximo lunes a las 8 de la mañana, hora de la montaña, de aquí de los Estados Unidos, a un nuevo programa de Consejos para la Familia. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.